Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video, se reporta su amigo Digo Alonso Cases M3 Vídeos de Inosa Y aquí viene un tren, es el granulero que me avisó Maquinista 4900 que viene con un consist G, E, M, D y G Esos son los como otros, pero no sé en qué formación van Pero bueno, aquí viene Apenas va pasando por otro kilómetro y están dando silbatazos XD Pero bueno, aquí viene Vaya, aquí viene La 4808 La 4579, Cases M3 Vídeos Y la 4170, Cases M3 Vídeos Una tolva negra, socks Cases Lines Otra Ahí pasó una de Farmland Farmland Ahí va una de Sears Unas tolvas de Cases Lines Ahí va uno verde Ese es de Sears Uno de Cases Rojo Luego ahí va uno de Farmland Cases Ahí una tolva negra de Cases Lines Uno de Sears Cases Lines Otro de tolva negra Ya no he visto las de Winter State Una de Cases Lines Tfm Como siempre tolvas de Cases Lines Cases Lines Cases Ahí pasó uno grafiteado Sears A la tolva era poquito Está bien corto Ahí va de Socks Una tolva de Cases Lines Negra Farmland Cases S Socks Cases Estamos con una de Cases AFTD Creo que BNSF Bueno pues se despide Su amigo de Igualonzo Cases Lines M3 M2 N2 Hasta la próxima Este ha sido El directo norte Granuleo Unitario Matamados Monterrey Con Super Consist MD GEBO Y GE Así venían Pero bueno Así van Pero bueno Ahí se van No 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 Si